Bienvenido, bienvenida a este espacio de calma. A esta pausa en el tiempo que has decidido regalarte. Este es un momento solo para ti, para dejar que la serenidad entre en tu vida y te envuelva con suavidad. A veces puedes sentir el día como una corriente rápida, llena de momentos intensos, preocupaciones o simplemente ruido. Pero ahora has llegado aquí, donde todo eso puede quedar atrás. Este es tu refugio, un lugar seguro y cálido, donde no necesitas hacer nada más que estar. Imagina que con cada respiración estás dejando atrás todas las tensiones, los pensamientos agitados, las emociones pesadas. No tienes que forzar nada, solo respira. Con cada inhalación trae contigo una sensación de tranquilidad. Con cada exhalación deja ir todo aquello que no necesitas en este momento. En esta noche especial quiero acompañarte en un viaje de conexión contigo mismo, contigo misma. Y comenzaremos con una meditación, una práctica suave y restauradora que te ayudará a soltar el peso del día y a conectar con la paz que siempre ha estado dentro de ti. Déjate guiar sin expectativas, solo permitiendo que tu cuerpo y tu mente se relajen y se entreguen al momento. Después de la meditación te contaré una historia. No una historia, no una historia cualquiera, sino una historia que, como un río que fluye suavemente, te llevará tus pensamientos a lugares tranquilos y llenos de significado. Esta historia no solo te relajará, sino que te invitará a reflexionar, a descubrir pequeñas verdades sobre ti y sobre la vida. Quiero que sepas que no importa cómo haya sido tu día, no importa cuántos pensamientos crucen tu mente en este momento. Este es un espacio para ti, un regalo que te das para reencontrarte contigo misma, contigo mismo, con la paz que hay en tu interior. Cierra los ojos, escucha mi voz, mientras juntos nos adentramos en este momento único. Respira ahora profundamente y prepárate para sumergirte en esta noche de serenidad y sueños. Vamos a comenzar tomando una respiración profunda, inhalando por la nariz, llenando de aire tus pulmones. Y exhalando lentamente por la boca. Siente como tu cuerpo se relaja con cada exhalación. Inhala profundamente y exhala lentamente. Inhala profundamente y exhala lentamente. Deja que cada respiración te lleve más profundo a un estado de relajación. Ahora imagina que estás en un hermoso jardín lleno de árboles frondosos y flores de colores. El aire está fresco y agradable. El aire está fresco y agradable. Y puedes escuchar el suave sonido del viento moviendo las hojas. Cada respiración te conecta más con este lugar de calma. En este jardín encuentras un banco de madera cerca de un arroyo que fluye suavemente. Te sientas en ese banco y dejas que tus hombros se relajen. Tu cuello se afloje y tu cuerpo se deje llevar por la sensación de paz. Siente como al inhalar el aire fresco llena tu cuerpo de tranquilidad. Y al exhalar dejas ir cualquier tensión y cualquier peso emocional que hayas acumulado durante el día. Ahora imagina que enfrente de ti hay una caja pequeña y hermosa. Esta caja tiene la capacidad de guardar todo lo que te ha causado estrés o ansiedad en el día. Tómate un momento para pensar en todo lo que te ha preocupado. Puede ser algo grande o pequeño. Una situación en el trabajo, una conversación difícil o algo que te haya quitado la paz. Con cada respiración siente como todas esas preocupaciones empiezan a ser absorbidas por la caja. Como si se fueran diluyendo y entrando en su interior. No necesitas cargar con ellas. Este es el momento de dejar ir lo que no te sirve. Mira como la caja se cierra suavemente y al hacerlo sientes un alivio profundo. Todo lo que te causó ansiedad o estrés está ahora contenido guardado en la caja. Y te la llevas a un lugar seguro lejos de tu mente y tu cuerpo. Ahora imagina que con cada respiración te llenas de luz suave. Una luz cálida y reconfortante que te rodea por completo. Esta luz te recuerda tu fortaleza interior. Tu capacidad de soltar y dejar ir lo que ya no te sirve. Siente como esta luz te envuelve llenándote de paz y serenidad. Estás en este momento aquí y ahora libre de cargas. Te permites descansar y te permites estar tranquilo o tranquila. Recuerda que en cualquier momento cuando necesites volver a este espacio de calma. Solo tienes que respirar profundamente y visualizar la caja que guardo todas tus preocupaciones. Siente como tu cuerpo se hunde más en la cama. Cada vez estás más y más relajado o relajada. Deja que esta paz te acompañe en cada respiro. Y lentamente comienza a traer esa sensación de bienestar hacia el presente. Sabiendo que al dormir puedes dejar todo atrás y permitir que tu cuerpo se reponga. Que tu mente se relaje completamente. Respira profundamente. Siente como cada célula de tu cuerpo se llena de tranquilidad. Sabes que todo está bien, que todo está en su lugar. Ahora que tu cuerpo está más relajado y tu mente se siente más ligera, quiero invitarte a un nuevo viaje. Hemos liberado tensiones, hemos encontrado la calma y ahora es el momento de adentrarnos en una historia especial. Esta historia es como un suave río que con cada palabra te llevará más cerca de un estado profundo de descanso y tranquilidad. Escucha sin prisa, sin necesidad de entenderlo todo. Deja que las imágenes surjan en tu mente como si estuvieras soñando despierto. Al igual que en la meditación, todo lo que necesitas hacer es dejarte llevar. Así que sin más, vamos a comenzar. Abre tu imaginación, relaja aún más tu respiración y prepárate para sumergirte en una historia que, como el murmullo de un arroyo, te acompañará hasta el sueño. Había una vez un joven llamado Lian. Lian, que vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques. Lian tenía un don especial. Podía escuchar el lenguaje del río que fluía cerca de su hogar. Decían que el río susurraba secretos a aquellos que sabían cómo escuchar. Una noche, cuando Lian no podía dormir, se sentó junto al río. Sus pensamientos estaban llenos de inquietud, preocupaciones y recuerdos de momentos difíciles. Fue entonces cuando el río le habló. Lian, ¿por qué cargas con piedras en tu corazón? ¿Piedras? Preguntó él, confundido. Sí, cada pensamiento que no sueltas, cada emoción que no dejas fluir. Es como una piedra que colocas en tu mochila. Te pesa, te pesa y te agota. Lian miró el agua a correr y preguntó. ¿Qué puedo hacer para dejarlas ir? El río respondió. Déjalas en mí. Permíteme llevarlas lejos, como llevo las hojas y las ramas. Solo necesitas confiar. Lian cerró los ojos y uno a uno imaginó sus problemas convirtiéndose en hojas que flotaban en el río. Con cada hoja que soltaba, sentía su corazón más ligero. Al amanecer, Lian se sentía renovado. Aprendió que el río no solo hablaba con él, sino con todos los que se detenían a escuchar. Desde ese día, cada vez que sentía que el peso del mundo lo agobiaba, volvía al río y dejaba que sus aguas lo ayudaran a fluir. Cada momento de calma que nos regalamos, como esta noche, es una semilla de bienestar que crece en nuestra vida. Recuerda que la tranquilidad no siempre viene de afuera. Está en nuestro interior, esperando que hagamos espacio para ella. La próxima vez que sientas estrés, ansiedad o inquietud, recuerda este momento. Respira. Respira. Conéctate contigo mismo o contigo misma y permite que el río de la serenidad fluya dentro de ti. Cada inhalación te conecta con el presente. Con la vida que fluye dentro de ti. Y cada exhalación es una oportunidad para dejar ir aquello que ya no necesitas. Aquello que solo crea peso en tu camino. Cada momento de calma que te regalas es una semilla de bienestar que florece en tu vida. Siempre puedes regresar a este espacio de paz, a este refugio que está dentro de ti. Solo necesitas respirar, cerrar los ojos y dejarte llevar por el murmullo de tu propio río interior. Que esta noche sea un descanso profundo y reparador. Donde los sueños sean tan ligeros como las hojas que flotan en el agua. Dulces sueños. Medida de la, el arroz. Gracias por ver el video. 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 Gracias.